Soy feliz, gracias a toda la gente que está aquí Compartiendo un rostro conmigo Compartiendo su energía y yo compartiendo los de la mía Gracias y bueno, vamos a darle aquí pues Ahí junto a Gracie Rendón, ZCMAS Y va saliendo de inmediato para que lo rica Y todo el mundo pueda tomar fotografías En tu radio, sintoniza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una pregunta para Gracie si quieres, rápidamente Pregunta no, pero palabras, si es divina, eso es lo mejor Bella, gracias Gracias por lo lindo de este canal, ser cantante o actriz Yo decía no, eso es imposible O sea, yo nunca voy a ser cantante ni actriz Entonces dije no, voy a ser veterinaria Entonces desde siempre me han encantado Pero bueno, ahora tengo, sabes que tengo un montón de animales ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si contigo yo la paso bien Así se aporta Esta tarde Bueno, dice así Si el resto no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Si contigo yo la paso bien Así se aporta Por un par de horas A sola Somos amantes Y no se que es de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto Que nadie sepa de eso Que es lo más interesante No se apaga el celular Que nadie lo moleste Donde nadie lo se encuentre Voy a llevarte Amantes Aunque pertenecemos A camas diferentes Pertenecemos a camas diferentes Donde la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas ¿Quiénes son ellos para juzgarlo de nosotros? Sé que el suelo es un poco loco Pero contigo la paso bien Si me preguntan Si me preguntan ¿Quiénes son ellos para juzgarlo de nosotros? ¿Quiénes son ellos para juzgarlo de nosotros? ¿Quiénes son ellos para juzgarlo de nosotros? Si lo nuestro no está bien Si lo nuestro no está bien Si quiere uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Gracias por estar aquí Gracias por el tiempo Prometo volver Por favor invítenme Que bueno es Gracie Rendón Quien está soltero Me parece un piropo Pero ella está comprometida Oigan se me quedó una DJ de la mea Toma con el drone ahí en chévere Con Clash Estudio Producciones Una toma para que todo el mundo levante la mano Muchísimas gracias Ibagué Vamos a continuar con la Gracias por ver el video